¿Qué te pasa? Están llorando, no puede ser si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera has quedado Ya lo ves, voy a llover, sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, no llegaste a ese dato Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con él? Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con él? Cuanto quieras te puedes ir Cuanto quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, ¿lo qué te pasó con él? Vierte en mi corazón, dos malas rinieras Y no me digas qué pasó con él, y no me digas qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, ¿lo qué te pasó con él? Vierte en mi corazón, dos malas rinieras ¡Suscríbete al canal! Si te fue mal y daño, ¿lo qué te pasó con él? Vierte en mi corazón, dos malas rinieras ¡Suscríbete al canal! Vierte en mi corazón, dos malas rinieras Viste muy mal y daño, ¿lo qué te pasó con él? Vierte en mi corazón, dos malas rinieras Vierte en mi corazón, dos malas rinieras Vierte en mi corazón, dos malas rinieras Gracias.